Y es algo que hoy en día no se está haciendo. Solo votar y votar, reforestar. ¿Quién está reforestando? Nadie. Entonces, como les digo, aquí se está diciendo que no, de todas maneras. Es como el que va a consumir su vehículo, que hay que portarse. Y se dice, no, 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 no. Entonces, en ningún momento, como les digo, si ustedes salen fuera de aquí del municipio y van a ir a otro departamento a transportar su ley, se van a dar cuenta que van a tener problemas en el transporte su ley, porque siempre los compañeros les van a pegar. Todo lo que se requiere ahí, hacerlo con la vía legal para no tener problemas. Porque, efectivamente, nosotros, la Policía Nacional, no podemos decirles, miren ustedes, necesitemos nosotros aquí, que nosotros toda la ley existieran, que no se queden, o que no se queden. No podemos. Nosotros ya no hemos visto ciertas actividades. Entonces, yo de la semana, muchas, 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 me han molestado por las actuaciones de algunos, de algunos compañeros, pero la verdad que, como les digo, si alguno de los compañeros, ustedes han presentado los documentos, que ya les tengo el técnico forestal, lo hubieran que hacer, ¿bien? Están trabajando legalmente, ¿bien? Usted tiene un uso asesadero y lo tiene legalmente, ¿bien? Tiene toda la información que corresponde, ahí estamos, entonces, sí, la verdad que, hay que, realizar los trámites de correspondientes en el final, ¿ya? o los que van a hacer para su consumo, con la fiscalidad, entonces, eso es lo que se perete, a lo que les tengo que decir, a la tarde de abajo. Gracias, señores. Vamos a dar tiempo a algunas preguntas, pues ustedes tienen días, lo pueden hacer de esta manera, pero un minuto, la pregunta dirás a los puntos. Gracias. 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 Gracias.